Y con cariño, para Hernén Cogos y Rigo Barón Sé que vas a marcharte, así es la vida Pero sigue adelante, que no hay caminos sin espinas Que causen una herida Ay, cómo está, qué hora siento yo, sangrando en mi pecho Al saber que me quedaré, solito entre tantos recuerdos Al saber que me quedaré, solito entre tantos recuerdos Imaginarás, qué grande será mi angustia Al saber que tú te vas, lo mucho que me preocupa Sin saber qué pasará, contigo ni con tu vida Que me puedas olvidar, solo pensarlo me lastima Te esperaré, hasta el final Te esperaré, siempre mi amor Yo sé que pronto volverás Porque es tan fuerte nuestro amor Tan fuerte que la soledad Mucho más fuerte que el dolor Por eso sé que volverás Porque es más fuerte nuestro amor Willy Santa María Y el amigazo, el perro En la ciudad bonita Hola Esperanza Y Vladimir Ocuello En Guajira Aunque sepas el tiempo Mi alma suspira Porque un amor tan bello Así de fácil No se olvida Por nada La vida Yo siempre te recordaré Lo juro Mi cielo Y estaré rezando Y estaré rezando por ti Y por tu pronto regreso Y estaré rezando por ti Y por tu pronto regreso Imaginarás Cuántas noches han pasado Casi sin poder dormir Extrañándote a mi lado Y me tengo que aguantar Tengo que cambiar la angustia Al saber que tú no estás Solo pensando Me preocupa Me preocupa Y te esperaré Y te esperaré Hasta el final Te esperaré Siempre mi amor Yo sé que pronto Volverás Porque es tan fuerte Nuestro amor Más fuerte que La soledad Mucho más fuerte Que el dolor Por eso sé Te volverás Porque es más fuerte Nuestro amor Mi compadre Carlitos Perriñez Y Carlos Barreto No te esperaré No te esperaré No te esperaré No te esperaré Gracias por ver el video.